Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos, que fueron segunda parte de una obra única, dividida a conformarse el actual canon neotestamentario, abordó la historia de los orígenes del cristianismo, pero lo hizo con una suerte muy dispar. Gracias a su atenta lectura de las obras del historiador Flavio Josefo, Lucas pudo importar buena parte de los datos fundamentales que le serían necesarios para inventar el contexto histórico en el que apareció y se desarrolló el cristianismo, pero tal como hace notar Hugh J. Schollfield, nuestro autor fuera quien fuere, se refiere a Lucas, tuvo ciertamente más problemas con la historia de Jesucristo que con la iglesia primitiva, sobre todo en lo tocante al nacimiento e infancia de Jesucristo. Aquí, como en uno o dos pasajes más, Lucas se vio obligado a recluir al Antiguo Testamento en busca de ayuda. Le sirvieron a todas luces los relatos del nacimiento de Sansón y de Samuel, el texto griego de los setenta, y aún la autografía de Josefo a propósito de un incidente de infancia. Lucas, prosigue Schollfield, estaba enteramente dispuesto a apropiarse de cualquier dato que pudiera contribuir al logro de su objetivo, lo que en su época no se consideraba en modo alguno censurable, así puesto que se esperaba que el Mesías vendría de Belén a Judea. Lucas tenía que mostrar que Jesucristo había nacido allí, aunque el hogar de su padre se encontrara en Galilea, o no conoció o pasó por alto el relato de Mateo. Se les ingenió, por ejemplo, para sacar partido del primer censo romano de Judea, referido por Josefo y tan aburrecido por los judíos. Haciendo viajar a José con su esposa embarazada desde Galilea hasta Belén, la ciudad de David, a fin de efectuar la inscripción, poco le importó a Lucas que este censo hubiera tenido realmente lugar en el 6 o 7 después de Cristo, y no durante el reinado de Herodes, muerto en el año 4 antes de Cristo. En esencia, lo que Lucas trata de comunicar es ante todo un sentido de realismo. La convicción de los misterios que son parte integrante del patrimonio cristiano no pertenece en el ámbito de la fábula. Su segundo propósito es el de reconciliar entre sí elementos dispares y conflictivos. Un caso típico a este respecto es su singular presentación de la madre de Jesucristo y la de Juan el Bautista como primas, de modo que sus respectivos hijos estén emparentados y tengan casi la misma edad. Con tal de lograr su propósito narrativo, Lucas introdujo con frecuencia fragmentos sobre los hechos y dichos de Jesucristo fuera de su contexto original. Compárese por ejemplo Lucas 10, de 25 al 29, con Mateo 22, 34, 40 y Marcos 12, de 28, 34. Entre los tres pasajes se le pregunta a Jesucristo acerca de cuál es el mayor o primer precepto, pero mientras Mateo y Marcos ponen la cuestión en boca de un fariseo y un escriba, respectivamente, el momento en el que Jesucristo ya está ejerciendo su ministerio en Jerusalén, Lucas, por el contrario, se le atribuye a un doctor de la ley, mientras que Jesucristo aún va de camino hacia Jerusalén. Otra estrategia para el mismo fin se medicina cuando el evangelista introdujo una larga parrafada de material doctrinal entre Lucas 11 y Lucas 18 que interrumpe el estilo de su propia narración, pero que había que meter a cualquier precio, aunque este no fuese un lugar adecuado para ello.